Número 2 Yo estaba acostumbrada a otra vida allá en mi pueblo, que hay agua, hay calor, diario nos bañamos y todo eso. Aquí ya no se podía hacer eso diario. Estuvimos un grupito de mujeres pensando, nos organizamos. Por los árboles, están bailando, están moviendo. Y nosotros, personas. Están bonitos. Ya van a sentir el corazón de ellos. El agua es vida. Incluso tenemos los paneles solares, que es lo que nos está ayudando para hacer que el agua se bombee sin tanto costo. Entonces, fue así como la gente fue entendiendo que sí es necesario aportar. Y ese dinero lo maneja el mismo comité. Mi papel como de comité es de ayudar al tesorero. Es la primera vez que yo participo en la comunidad. Que el agua no se desperdicie. Y las que no sabían leer, pues hay que apoyarlos, nos dijeron, para que a modo pues que se vaya despertando las mujeres. Aquí se estuvo dando capacitación, alfabetización. Estuvimos promoviendo y ayudando a la gente para que nosotros pues trabajemos en conjunto. ¡Tenemos que cuidar el agua! Entonces, porque el árbol son testigos de nuestra vida, dice. Y algún día cuando los árboles morimos, los árboles se van a dar. Por eso que yo estoy cerrando mis árboles, mis flores, de todo. Y mientras que estamos vivos, pues hay que luchar por el agua.